¿Cómo están dentro del partido? ¿Cómo están trabajando de cara a las próximas elecciones del año 2023? Que no se saben cuándo va a ser, pero me parece que terminamos del veranite y ahí vamos a tener la elección. Sí, bueno, es una posibilidad. Yo creo que puede pasar eso como puede pasar que se dilate un poco más también, ¿no? Todo depende de algunas situaciones que hoy están sucediendo, a nivel provincial digo, y que puede que esta fecha no sea tan... pero es una apreciación personal. Nosotros, la verdad, estamos muy enfocados en la gestión, muy enfocados en la gestión. Vamos a reinaugurar nuestro comité en los próximos días y bueno, vamos a empezar ya a trabajar en materia política decididamente en función de las próximas elecciones, pero hoy nuestro norte es, con nuestra gestión, porque es lo que nos ha caracterizado también en todos estos años que tuvimos al frente del gobierno, trabajar, gestionar y que nunca poner adelante los intereses personales por solo los de la comunidad. Ya se vienen tiempos muy difíciles donde vamos a tener que estar muy al lado de la gente, muy al lado de la gente y una campaña política no puede opacar eso o no nos puede perder la centralidad en lo que es importante. Y lo importante hoy es tener a nuestros vecinos bien cuidados, tener una ciudad bien cuidada y después veremos qué pasa con la parte política. Sin duda que, por supuesto, nuestra intención es repetir, es ir gobernando esta ciudad, hay muchísimo por hacer y creemos que el camino correcto es este, creemos que el camino correcto es este, es nuestra visión, es nuestra forma de ver, es nuestra forma de pensar una ciudad a muchos años más. Así que en eso estamos y bueno, después los tiempos, es como decís vos, se verán a medida que se vayan sucediendo algunos hechos o muchos hechos en este país tan inestable por estos días, ¿no? Me ha tocado contestar una encuesta en la cual mencionaban a diferentes precandidatos y demás y también incluían el nombre tuyo, el nombre suyo, de Carlos Andrés. ¿Va a ser candidato? No, le hice yo. No, no tengo decisión toma. ¿Le gustaría ser candidato a intendente? Es una posibilidad. Yo creo que todo esto depende de lo que, sobre todo el partido y la gente. Una encuesta es una muestra, es una muestra de lo que la gente quiere y a eso hay que ceñirse muchas veces. Entonces, bueno, yo soy muy respetuoso de todo eso y la verdad que no me desvive y tampoco voy a trabajar 100% por el partido y por que la gestión continúe. Ese es mi principal objetivo. Después, ¿quién encabece? Bueno, yo creo que quien encabece de nuestro partido lo va a seguir haciendo de la misma manera que lo estuvimos haciendo hasta hoy, sobre todo creando equipos fuertes y equipos que den soluciones a la problemática de la gente. Bien.